Primero quiero dar las gracias a las personas que me acompañan en esta mesa que año a año siguen trabajando por luchar contra el cáncer en nuestra ciudad. Como bien comentamos Ana y yo, es una edición más a la que Torrelavega se suma y a la cual invitamos a todos los torrelaveguenses a participar el próximo día 12 a las 10 y media. 6,5 kilómetros de marcha que saldrán una vez más desde el epicentro de la ciudad de Torrelavega, desde el boulevard Luciano Demetrio Herreros y que ya se consolida en su séptima edición. Quiero dar las gracias al concejal de deportes por la colaboración de la concejalía de deportes suministrando los medios necesarios para poder ejecutar la marcha y esperar que el tiempo nos acompañe, que parece que puede ser así y que podamos disfrutar todos de esta marcha. Sin más, animar a Ana y a todo su equipo a seguir impulsando la lucha contra el cáncer en nuestra ciudad, a seguir siendo un ejemplo de solidaridad y a seguir siendo un ejemplo dentro de la propia Asociación Española contra el Cáncer, que tiene mucho mérito porque es una de las asociaciones que mejor funciona. Desde la asociación queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Torrelavega, al Gobierno de Cantabria, Consejería de Deportes, al Grupo Pizma, a ABM Supermercados, a los medios de comunicación, el Corte Inglés y FOMO, al Horno San José y a los voluntarios, que son los que estamos ahí todos los días luchando por vender y que son unas luchadoras todas ellas y Rafa, que también nos acompaña. Y bueno, pues eso, darles las gracias a todos ellos. Y también a las empresas que nos donan regalos para el sorteo. Y por supuesto, a todos los que compráis el dorsal, que es importantísimo, que sin eso no tendríamos marcha. La marcha es el día 12, a las 10 y media de la mañana, como ha dicho el alcalde. Y bueno, pues voy a contaros un poquito. Gracias a estas acciones conseguimos movilizar a la población para concienciar sobre la necesidad de adoptar hábitos de vida saludable, como el ejercicio físico. Ya que entre un 30 y un 50% de los cánceres se podrían evitar con este estilo de vida. Además de recaudar fondos para la investigación y el apoyo al paciente. Durante el año 2022 hemos atendido a 766 pacientes en nuestros diferentes servicios, psicología, atención social y fisioterapia. Además, 12 personas las hemos alojado en nuestro piso de acogida. Se han entregado 23 ayudas económicas con un importe de 28.196 euros. Y la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria ha aportado a la investigación este año 381.980 euros. Nuestros voluntarios han vuelto al Hospital Sierra Llana después de dos años de parón por la pandemia. Donde prestan apoyo y asesoramiento a pacientes y familias. Y esperamos poder ampliar este servicio en breve. Nuestros voluntarios son el mejor de los apoyos. Contamos ya en Cantabria con 200 voluntarios. Y todo aquel que quiera colaborar con nosotros no tiene más que llamarnos y les contamos las formas de colaborar. Nuestro teléfono de atención e información es Infocáncer 9100.036. Está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es totalmente gratuito. Cualquier tema que te preocupe, no dudes en llamarnos. También os comento que la Lotería Nacional a favor de la Asociación Española contra el Cáncer se sortea el 1 de abril. Os animo a participar y acompañarnos en este gran día. Y muchísimas gracias. Pues de momento, el sábado tendremos otras dos mesas y después ya el día de la marcha. Y hay un grupo bastante nutrido de voluntarios que van a estar vendiendo dorsales el día de la marcha. Cinco euros. Y la camiseta que también cuesta cinco euros. Bueno, el que la quiera. Y bueno, que va a hacer buen tiempo, con lo cual, esperemos que superemos los 1500 que hubo el año pasado.